En tiempo de dificultad, la solidaridad y la unión nos hacen fuertes. El Club Deportivo Maracaneros piensa en su gente y en la familia del fútbol. Gran concierto virtual este viernes 12 de junio, 8 de la noche, con la presentación de DJ Chucho y el salsero, Cristian Fernández y su grupo. Para amarte yo no necesito hablar de sexo ni hablar de pasión. Presenta J. Fernando Quintero, vínculate y colabora con esta noble causa. Tu aporte es voluntario, nuestra gente nos necesita. Club Deportivo Maracaneros, el equipo de los mejores. Te esperamos, mayor información www.maracaneros.com o celular 311-499-3832. De una profundidad que me ha roto todita la vida.